Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Eduardo Banzú y con ese mismo y generoso aplauso vamos a dar la bienvenida al director de las bandas de viento de Guanajuato y de la banda juvenil del estado, maestro Hugo Maldonado Gudillo. Quien dirigirá una obertura que aparece brevemente en la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, óperas de miseria en dos actos creada por el compositor italiano Yoshino Rossini en 1817 y que nos habla de una honraca ladrona que mete en serios problemas a sus protagonistas, la gasa ladra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.